Calle Conde Calle Conde Calle Por la fama de tu ambiente te mueves constantemente entre el vicio y el amor Calle Te conserva todavía la incesante al garabío de tu pasado esplendor Fuiste Calle loca y pervertida como una mujer querida imposible de olvidar Ahora Hasta el nombre te han cambiado pero tu pinta ha quedado nadie la podrá cambiar Vos tenés Oh calle real atractiva simpatía de unos labios femeninos con su risa de cristal En tu afán de diversiones convertís la noche en día y cantas a todas horas la canción del bien y el mal Y vivís casi inconsciente calle posta enfarolada entre farras engañosas de tu gurio y de burda Calle Conde Aunque sufras de miseria la escondes en tu morada y mostras solo a la vista tu sonoro cascabel Calle Por la fama de tu ambiente te mueves constantemente entre el vicio y el amor Calle Que conserva todavía la incesante al garabío de tu pasado esplendor Fuiste Calle loca y pervertida como una mujer querida imposible de olvidar Ahora Hasta el nombre te han cambiado pero tu pinta ha quedado nadie la podrá cambiar Buenas tardes Mario Hola querido, muy buenas tardes Gracias por haber venido A ver, para mí siempre es un placer sentarme delante de un micrófono en esta casa La cual conozco ya tanto Es un placer charlar contigo porque sabemos que aparte de la música se puede hablar contigo de cualquier cosa Muchas gracias, muchas gracias Si te parece empezamos con las preguntas de nuestro amigo Josep Pons de Cabrera de Mar Y después seguiremos hablando de otras cosas Por ejemplo, ¿cuál fue tu primer disco grabado? El primer disco mío grabado fue en el año 1930 Y salió con etiqueta Parlofón Y yo te voy a decir los números Yo tomaré nota 1930 Etiqueta Parlofón Parlofón Manos Brujas Manos Brujas Manos Brujas era uno de los temas Si, es un fos Pero argentino Porque el autor es argentino Después Dime, dime Dime, el otro tema El otro es Nelly Nelly Que es un vals también argentino Bueno Ese fue el primer disco que grabaste en tu vida Es que a la vez hice dos Ah, dos malses Si, dos Quiero decir Hombre, ya la grabación pues La casa me dice Vamos a hacer cuatro títulos Claro, cuatro títulos serán dos discos Y es el Caminito El Caminito Porque claro Estas de los que te he dicho estos dos Es un fos y un vals Si Y lo mío era el tango Por lo tanto no podía faltar el tango Por lo tanto es Caminito Y aquel tapado de Arminio Aquel tapado de Arminio O sea que no se puede hablar Estos fueron los dos primeros discos Que salieron al mercado En el año 1930 Ayer total Ayer, sí No podemos hablar pues de un primer disco Sino de mellizos Eso es, mellizos Nos dice nuestro amigo Josep Pons de Cabrero de Mar Que él tiene discos grabados por ti en Italia Con la orquesta de Rafael Canaro Pues... Eso también fue ayer, eh Sí, pues sí Me hace... Bueno, no tanto ayer, no tanto ayer No, ya más reciente Más reciente, sí Yo es que para fechas soy fatal Pero debía ser... Espera, espera, espera Hay un dato Hay un dato porque yo me encontraba A ver... Yo me encontraba en Alemania Cuando vino la guerra ¿Verdad? Entonces... Yo estaba trabajando precisamente con... Con Eduardo Bianco Que se denominaba el Rey del Tango Era un nombre ya que se había hecho a Europa Porque a pesar de ser argentino Te puedo decir que tenía mucho más nombre aquí en Europa Que no en su tierra Sí... Pero vamos, esto no es óbice Que era un nombre muy cotizado Con lo cual trabajábamos siempre en las primeras casas Como la escala de Berlín En fin... En las primeras casas, ¿no? Bueno, entonces vino la guerra Entonces... Tuvimos que... Estaba precisamente en Hamburgo En un local donde cabían sesenta mil personas ¿Verdad? Planten en Blumenes Todavía existe Es un local muy bonito en Hamburgo Pero ya... Tuvimos que terminar nuestros contratos Porque en aquel... En aquel local En aquel jardín ¿Verdad? Ya... Había sido... Dedicado para las tropas Total que yo... Yo le dije a bien comida Y yo ya me voy Y como yo tenía un amigo en Torino Vamos... En Torino... Con este... Con Canaro... Él ha dicho Rafael, ¿no? Rafael Canaro, sí Y creo recordar que nos indicaba No confundir con su hermano... No, no... Eh... Francisco Exacto Bueno... Está bien, está... Me gusta porque este buen señor... ¿Cómo se llama este amigo? Josep Pons Ah, Josep Pons... Pues sí... Sí sabe mucho, ¿eh? Sí... No, me gusta porque... Supongo que él tendrá... Los discos que yo no tengo Ah... Porque yo... Yo no tengo mi colección ¿Te interesa ponerte en contacto con él? Pues sí... Eh... Después lo arreglamos... Después lo arreglamos... Después lo arreglamos... Sí... No... Sí, porque sí... Por lo menos me gustará... Sí, me gustará... Bueno... Total... Total... Que consume de tener discos... Tuyos muy antiguos... Como Negra Consentida... Bueno... Es que... Bueno... Sí... Acompañada por la... Por la Orquesta Bolivios... Sí... Y con todo amor... Cantada a dúo con Carmencita Obert... Bueno... Pero bueno... Es que... A Josep le voy a decir... Que... Con todo amor... No vuelvo a amar... Devuélveme mis besos... No olvides... No... Son dos discos... Que yo grabé... Con esta cantante... Que era muy mona precisamente... No sé si vive... Porque... Él dice que pasó a Portugal después... Sí, sí... Bravo, bravo... Pues sí... Le aplaudo... Sí... Se fue a Portugal... Y se casó... Con un portugués... Pero... Yo hablé alguna vez con la madre... La madre ya murió... Bueno... Bueno... Pues estos cuatro discos... O estos cuatro títulos... Que te doy... Lo hice con... Carmelita Obert... Pero... Posterior... Viene la Negra Consentida... Posterior... Sí... La Negra Consentida... Fue un caballo de batalla mío... Como decimos nosotros... Un caballo de batalla... Porque fue... Me acuerdo que cuando yo terminé... Una turné... Que... Que... Organicé... Un espectáculo... Y la terminé en Concentaina... Porque ya... No me fue bien... Ya digo... Ya no quiero perder más dinero... En Concentaina... Terminé mi... Mi compañía... Y entonces yo tenía un amigo... Un representante en Valencia... Un tal... José Giri... Le telefoné... Y digo... Mira he terminado aquí en Concentaina... A ver si me puedes... Al azar en Valencia... Y dice... Bueno pues llámame... Voy a gestionar... Llámame mañana... En el programa de ayer se despidió el valioso testimonio de una época dorada y nostálgica... Mario Visconti... Pero... No se ha podido marchar... La avalancha de llamadas telefónicas bloquearon la centralita... Y los ruegos, las peticiones, las preguntas y las amables palabras de felicitación para este artista... Que se mantiene vigente en el recuerdo del público... Le han obligado a quedarse entre nosotros... Una tarde más... Una tarde más... Para recordar... Mario Visconti y yo... Coincidimos en muchos programas de radio de aquel entonces... Bueno, por unos momentos Mario... Podríamos imaginarnos que estamos tú y yo... ¿Dónde, por ejemplo? ¿Qué te parece? Pues... En la UAD que yo tenía... ¿Dónde? ¿Dónde estaba esa UAD? No me acuerdo... Pues estaba en el pasaje Domingo, detrás de Kansas... ¿Y cómo se llamaba? La UAD. La UAD de Mario Visconti.